Encontramos con el señor Pedro Jiménez, que tiene la responsabilidad de conducir la Asociación de Bomberos Voluntarios. Hace algunos días nos reunimos en Intendencia y firmamos un convenio donde se determinaron acciones preventivas. En ese momento quizás no se dio demasiados detalles de en qué consistía. Pero bueno, esto tiene que ver con el conjunto de medidas que anunciamos hace algunas semanas, en ese momento donde tuvimos esa pequeña escalada en relación a los hechos de inseguridad. Que bueno, como planteo siempre, y esto disculpen si soy repetitivo, la inseguridad no es quizás un problema directo o una responsabilidad directa del Estado municipal. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos para atender ese flagelo, las responsabilidades incluso constitucionales, están en otro nivel del Estado. Pero, como siempre planteo, si hay un problema en la ciudad, nuestra gestión lo toma como un problema propio. Y en ese sentido haremos todo lo que sea posible por mejorar la situación o por buscar solucionarla, por supuesto. No somos el servicio penitenciario, ese colapso no lo podemos solucionar desde el Estado municipal. No somos el servicio de justicia, con lo cual no podemos determinar quién va a estar detenido, quién va a dejar de estarlo. No podemos portar armas de fuego porque no somos fuerzas de seguridad, pero desde el municipio podemos hacer, venimos haciendo y estamos dispuestos a hacer mucho más en materia de prevención. Es decir, en estos días vamos a anunciar el fortalecimiento de nuestro centro de monitoreo, prácticamente duplicando la cantidad de cámaras con la que se contaba hasta diciembre del año pasado. Estamos también trabajando ya hoy en la mudanza de lo que es el punto de monitoreo punto a punto por Internet a la fibra óptica municipal que se está concluyendo. Y bueno, esta acción que estamos presentando hoy también se enmarca en esa temática. La asociación que conduce Pedro va a colaborar en tarea preventiva en la vía pública. Sentimos y seguimos pensando que es necesario trabajar en conjunto. Fuerzas de seguridad provinciales, federales, municipios, y hoy se suma esta asociación a poner su atención, su experiencia en la vía pública para tratar de ser una herramienta más de prevención de los delitos que lamentablemente vienen también sucediendo en Presidencia Roca Zaspeña, que es un flagelo provincial y nacional. No es que seamos una isla ni mucho menos, sino que es una cuestión generalizada. Así que, por mi parte, agradecerte, Pedro, el compromiso, haber aceptado el desafío que te hemos planteado desde el municipio y a todos los integrantes de esta asociación que realmente son un orgullo para Presidencia Roca Zaspeña. No solo por esta tarea, sino por el trabajo que vienen realizando ya hace bastante tiempo. Hay una citación nueva. Nos ponen en un conflicto de sentimientos y sensaciones en la que tenemos primero la alegría, que nos tengan en cuenta, de poder devolverle también a la comunidad lo que nos está dando, nos está brindando, porque, como muchos saben, actualmente el sostenimiento y mantenimiento del cuartel está casi en un 100% basado en la colaboración que hace la comunidad para con nosotros. Y una forma de devolverle esto y de darle las gracias es sumarnos a esta iniciativa que tuvo el Intendente de hacer una suerte de prevención dentro del casco céntrico con las unidades del cuartel, que se van a afectar 3 unidades y 20 efectivos para esta tarea, en la que una de las unidades va a estar con una dotación permanente para caso de que haya algún tipo de siniestro, que es la competencia plena del cuartel, para que esa unidad sí pueda romper formación y atender el siniestro. Y después nuevamente, insisto, darle las gracias al Intendente, primero por tenernos en cuenta, segundo por darnos esta posibilidad y creo que la gente que me conoce de hace un tiempito atrás siempre trabajé en seguridad, siempre hice esa tarea, es la que creo que sé más de esa tarea que de bomberos, es la que a mí me gusta y los chicos están preparados como para afrontar esta situación. Nada más que por una cuestión de legislación no podemos proceder nosotros, nada más que hacer un monitoreo, avistamiento y notificación a través de la escala de comunicaciones que establece el municipio para que podamos ir dándole una mano a la comunidad con el tema de la seguridad y también aprovechar la situación de estar circulando en la calle como para, en caso de ser posible, conversar con la gente en donde haya aglomeración de personas para seguir trabajando con la concientización con respecto al peligro que es el COVID. Si miramos un poquito las estadísticas, podemos ver que tenemos más decesos por COVID que por inseguridad, ¿no es cierto? Entonces también aprovechar la situación, la convocatoria y los recursos que nos ofrece el municipio para poder hacerlo y colaborar de esta manera. Así que la verdad que, Intendente, muchísimas gracias, vamos a romper el protocolo. Pero muchas gracias y esperemos que sea con suerte, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.